Quiero recordarte una vez más lo que yo te quiero Quedé con mis ojos, la verdad te soy sincero No hay otra mujer que tú, tú eres lo primero Sabes que tus besas son la ruina que me tienes Loquito perdido, cada quina vuelvo a verte Y hago tu cariño con mucho querer Muy agradecido, contigo tenía todo lo que te quería Guarde yo solo, solo, solo Por ella lloro, lloro, lloro Guarde yo solo, solo, solo Hoy sin ti me marco por la vida Pa' entenderla, tú eres mi destino